¡Penas, penas! ¡Penas, penas! ¡Penas que hieren el alma! ¡Penas por tus ojos negros, mi amor! ¡Que me han robado la calma! ¡Penas por tus ojos negros, mi amor! ¡Que me han robado la calma! ¡Penas que son torbellidos, mi amor! ¡Penas que ignoran la calma, mi amor! ¡Penas por tus ojos negros, mi amor! ¡Que me han robado la calma! ¡Penas por tus ojos negros, mi amor! ¡Que me han robado la calma! ¡Y estas son mis penas de amor! ¡Rosa Lucas! ¡Penas! 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 Gracias.